¿Qué tal amigos? Saludos, ¿cómo andamos? Bueno señores, oficialmente Panamá está en la otra ronda, avanza, victoria ante la selección de Haití, que hay que decirlo, hay que decirlo, hay que decirlo, ahora que Panamá gana, el cuadro haitiano jugó muy bien, muy bien, me sorprendió, me sorprendió la verdad el nivel que mostró el equipo haitiano y le hizo partido a Panamá, no fue fácil, pero lo más importante es que Panamá está dentro. 3 a 1, victoria contundente del cuadro panameño, fue el mejor, sí, pero repito, el cuadro haitiano también peleó, Haití merecía por lo menos un gol, el fútbol no es de merecer, pero Haití fue un gran rival, no fue fácil, Panamá tuvo ahí inconvenientes en el accionar del partido, pero lo más importante, repito, es que Panamá suma 6 puntos y con eso está en la otra ronda, a la falta de la última jornada ante la selección de México, que obviamente conociendo a Panamá y a Deli Valdez van a querer ganar el partido, pero bueno, lo más importante a lo que se llegó, conseguir el boleto de la siguiente ronda, misión cumplida, falta solamente dos escupos por definir el grupo 3, ahí está también la selección de México y la selección de Guatemala y Haití, bueno, Haití también ya casi podemos decir que está eliminada, tantos goles que se llevó, 4 de México, 3 de la selección de Panamá, pero bueno, al final del día, vamos a hablar de eso, jugadores a seguir, Mosquera y Herrera, qué jugadorazos, la verdad Panamá me gusta su gallardía, su nivel, su temple, sólido, solidez, podemos decir que este cuadro es muy fuerte tácticamente, ahí ves la mano de Deli Valdez, que siempre, la verdad hay que decirle, es una de las mentes más brillantes que tiene el fútbol centroamericano y de Congacá, leyenda del fútbol panameño junto a su hermano Julio, los dos hermanos pues han hecho de esta selección panameña, una selección difícil, digna de respetar en Congacá y en Centroamérica, y bueno, vamos a tratar de lleno 3 a 1, no sin antes invitarles cordialmente a que dejen su like, que nos apoyen, que suscriban, la meta son 20 suscriptores más aquí en el YouTube, síganos en Facebook, Instagram, TikTok, Twitch, Twitter, todas las redes sociales, mis queridos hermanos y hermanas del romántico, está el Dawon de la monarquía del BBT, que no, wow, wow, Robensito Blades FC contra el Barbecue FC, señores, la selección de Haití contra la selección de Panamá. Bueno, señores, vamos a tratar de lleno, repito lo que es el partido, los goles, ¿no? Los goles fueron a cargo de Mosquera, Walters y Herrera, lo vuelvo a decir y lo vuelvo a subrayar, este jugador, Herrera, un delantero realmente importante, que se ve que va a producirle mucho a Panamá, y Mosquera, el jugador del Red Bull, también, mucho talento, eh, Mosquera que está en el Sporting, y el jugador del Red Bull, qué talento, brother, hermanos, hubo lesionados, salieron lesionados también, fue muy físico, fue muy ríspido, fue muy duro el juego, los haitianos, hay que decirlo, también incomodaron a la selección de Panamá, el gol fue un golazo, un penalti que también se marcó, aunque también, repito, los jugadores de Panamá fueron físicos, el juego muy ríspido, físico, obviamente, usualmente, podemos ver que se conoce en su físico, es su biotipo, es de guerreros, pero, repito, al final del día, tenemos que aplaudir el cuadro panameño, que ahora falta el último partido, ante la selección de México, pero misión cumplida, aplaudir los muchachos, hay que seguir muy de cerca este proceso, porque este proceso son las futuras estrellas del fútbol panameño, y el romantista, repito, me gusta, muy vertical, van a atacar, van para arriba, no desfallecen, si la riegan, el técnico les aplaude, les dice, vamos, vengan para adelante, me gusta mucho ese tema de actitud, no hay excusas, no ponen excusas, que la comida, que el patio, que el campo, que el estadio, no, ellos van a trabajar, felicidades a todo el cuadro panameño, a toda la gente hermosa de Panamá, suscríbanse, 20 suscriptores más, un saludo señores, vía Panamá, suscríbanse, un saludo.